Jaja espero tus compañeros y los dioses que tienes de tu lado sean rivales para el escuadrón de elite y los reyes de sus dimensiones diría Kratos mientras tres pilares de luz caen en la zona y grandes poderes salían de ellos. Imposible su ki es abismal que es casi imposible medir su poder diría Kara con una gota de sudor al sentir el poder de esos guerreros. Padre creo que esta batalla la tenemos perdida diría Akame con el mismo terror de su madre. Aunque ellas hayan entrenado siglos su poder creció pero considerable pero el sentimiento de miedo aunque sean poderosas siempre lo tendrán. Vamos no sean cobardes y demuestran el poder de la familia sean la familia del clan más poderoso el relámpago. Ese sentimiento que siente es miedo implantado por ellos diría Kakaroto viéndolas seriamente. Vamos hermana y madre ustedes podrán diría Ayame con una pequeña sonrisa. Jaja que pasa no me digas que tu familia de cobardes ya tiene miedo al sentir el poder de mis guerreros diría Kratos con una pequeña sonrisa. Claro que no los ojos de demonio son poderosos lo cual estás usando el poder mental del miedo en ellas diría Kakaroto serio. Nada estúpido mi contraparte diría Kratos con una pequeña sonrisa. Este maldito si que es arrogante ya me está sacando de quicio diría Goku. Cálmate no queremos revelar la posible carta del triunfo diría Kakaroto. Ya sabes Saiyajin en tus manos está el destino de la dimensión diría eternidad. Lo sé diría Kakaroto. Que pasa no me digas que no puedes ante mi gran poder diría Kratos. Señor estamos a sus órdenes diría Gilgamesh rey de héroes que estaba sometido a poder mental y el rey lo mantenía atado al emperador. Solo acaben con la basura de esta dimensión diría Kratos. Bien señor diría Iskandar viendo a sus rivales. Bien Kakaroto yo me enfrento a ese diría Sakura señalando a el rey de los conquistadores. Bien ya sabes no confiarte por ningún motivo y usar tu máximo poder en la batalla diría Kakaroto. Bien diría Amit tomando el control del cuerpo. Yo lucharé con el del traje dorado diría Kara con una pequeña sonrisa. Kara ahora si necesito que te tomen en serio la batalla no le des ni un minuto de respiración ni que use su ataque ea que te hará polvo cósmico en segundos diría Kakaroto. Bien estaré bien diría Kara. Bueno yo me quedo con la de traje de rey diría Akame con una pequeña sonrisa. El rey león o el rey de caballeros líder de la mesa redonda y una asesina y con su arma legendaria la lanza diría Ayame viendo a la guerrera. Como sabes todo eso diría Akame sería. Se te olvida que el ojo místico puede ver pasado y futuro e intenta tu cambiar tu futuro diría Ayame. Ahora más presión diría Akame. Que van a estar viendo quien morirá primero o van a luchar diría Kratos serio. Ya saben me mantendrá al margen hasta que el emperador haga un movimiento que lo hará después diría Kakaroto. Iskandar no se esperó más y lanzó un brutal golpe. Escuda cintas karmesí diría Amit cuando las cintas recibieron el mayor daño posible. Iskandar no se quedó así y de una fuerte patada que destruyó el escudo le impactó. Amit recibió la fuerte patada que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con un planeta que orbita en ese lugar. Que pasa diosa Amit no me digas que con dos simples golpes te he mandado hasta ese lugar. Pensé que resistirías más golpes pero veo que eso no fue así diría Iskandar cuando lanzó un fuerte rayo a gran velocidad. Escudo de rayo diría Amit cuando el escudo la cubrió del fuerte rayo que creó una fuerte explosión por el impacto. Es impresionante la potencia de sus golpes y con la fuerza que la pone es aterradora diría Sakura cuando logró bloquear un fuerte golpe que iba a donde ella. Iskandar lanzó una ráfaga de golpes a una brutal velocidad. Sakura no tuvo mucho tiempo de reaccionar que la mayoría de golpes le dieron de lleno sacándolo disparada hasta colisionar con una montaña creando una fuerte explosión. Espada del rayo diría Iskandar cuando una espada del elemento cayó en sus manos y lanzó fuertes rayos a gran velocidad con la espada. Amit fue impactada por todos los ataques y recibió una fuerte cortada en su brazo que solo soltó un grito desgarrador por el dolor que sintió. Iskandar la tomó de la cabeza y la estrelló en el suelo varias veces sin parar. Sakura escupió un bocado de sangre y a la vez que su cerebro estaba rebotando en las paredes de su cráneo. La guerrera estaba siendo brutalmente masacrada por Iskandar. Amit sentía como el universo se venían a donde ella al no poder controlar el dolor que sentía y al su cuerpo estar perdido el control sus meridianos estaba pasando el poder a grandes velocidades. Jaja pensé que serías una buena rival pero que eso no fue posible diría Iskandar con una pequeña sonrisa mientras detuvo una veloz patada que se dirigía a donde él. Y a gran velocidad le impactó un fuerte puñetazo. Amit sintió como las doce costillas del lado derecho fueron destruidas por completo y al vez que impactó brutalmente el suelo del planeta. Maldición esto no me va a pasar diría Amit mientras se ponía de pie sus piernas estaban temblando por las magnitudes de los golpes anteriormente recibidos. Amit cerró sus ojos mientras una aura que irradiaba una paz y tranquila se hacía presente. Todo el cuerpo de la guerrera estaba siendo sanado lentamente y unos ojos carmesí vieron intensamente al rey. Así que ya te vas a tomar la batalla mas seria esto si será interesante diría Iskandar con una pequeña sonrisa. Amit sintió como todo su cuerpo fue sanado al máximo y a una brutal velocidad lanzó un brutal golpe. Iskandar no fue capaz de reaccionar que lo recibió sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con mas de doce planetas que los destruyó por completo llegando a otro sector. Ahora si usaré mi poder de diosa diría Amit mientras veía donde cayó el guerrero y llegó. Amit solo había usado el poder de la guerrera Sakura y ahora mejor uso el poder de diosa. Vaya si que cambio pero esto lo volverá mas interesante diría Iskandar mientras se lanzó con una fuerte puñetazo a gran velocidad. Amit no se quedó atrás y a gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue tan brutal que el espacio tembló por las magnitudes de sus golpes. Ambos se comenzaron a lanzar fuertes puñetazos a grandes velocidades. En ese gran espacio solo se veía a dos veloces rayos colisionando fuertemente sus puños varias veces. Cada impacto de sus puños creaban fuertes ráfagas de ki que iban destruyendo estrellas algunos planetas por la magnitud de sus golpes. La batalla estaba siendo intensa. Esta debería haber luchado anteriormente no la debilucha de tu avatar diría Iskandar cuando bloquea e impacta fuertes golpes. Solo quería ver el poder de mi rival y veo que eres digno de luchar con el poder de la diosa Amit la que puede arrebatar vidas a mortales con solo un pensamiento diría Amit cuando clavó una fuerte patada a gran velocidad. Iskandar salió disparado hasta colisionar brutalmente el suelo de un planeta. Cabe recalcar que se destruyen planetas pero son reconstruidos por el mismo homiverso esa es la naturaleza de las cosas. Vamos no me digas que ese gran ego que tenías ya se te ha terminado diría Amit con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a gran gran velocidad con una fuerte puñetazo. Iskandar lo esquivo a una tenaz velocidad. Amit impactó brutalmente el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Impacto solar diría Iskandar cuando sus puños se cargaron de energía solar y los lanzó. Amit lo recibió de lleno que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con algunas montañas creando una fuerte explosión. Patética diría Iskandar viendo donde había caído la guerrera con una pequeña sonrisa. Maldición usa ese tipo de poderes también cuantos trucos se deberá saber se preguntó Amit en sus pensamientos ya que era un poco difícil dominar los poderes del sol como la luna ya el sol era como el fuego y tener dicha elemento en su cuerpo cada célula se quema cada segundo y su cuerpo puede explotar si no logra dominar dicho poder. Casi lo mismo con el lunar pero el dios con su es el dios de dicho poder. ¿Qué pasa no me digas que con un simple golpe te quite el habla? diría Iskandar viendo donde había caído la guerrera. No cantes victoria antes de tiempo diría Amit en la espalda del guerrero dejando de ir una fuerte patada a gran velocidad. Iskandar la logró bloquear que dicho golpe lo enterró en la tierra creando una gran cráter. Puños destellantes diría Amit cuando se lanzó a gran velocidad sus puños iban cargados de energía destructiva. Iskandar fue impactado por dicho ataque que lo hizo escupir saliva por la magnitud del golpe que recibió. Y Amit de una fuerte patada lo mandó a ciento de kilómetros. Iskandar logró detenerse en una montaña de rocas que había en ese lugar. Vaya esos golpes si que fueron sorprendentes diría Iskandar cuando esquivó un fuerte puñetazo que iba a donde él a gran velocidad. Amit lanzó un fuerte rodillazo al ver eso. Iskandar lo bloqueó con su brazo derecho y con el izquierdo le lanzó un fuerte puñetazo. Amit salió disparada impactando el suelo constantemente hasta colisionar con un volcán que lo destruyó por completo. Creo que use demasiada fuerza en ese golpe diría Iskandar viendo la fuerte explosión. Amit salía de la fuerte explosión con lava en algunas partes de su cuerpo que su intensa aura las destruyó y con una mirada seria veía a el guerrero. ¿Qué pasa unos simples golpes te han puesto de mal humor diría Iskandar en burla de la guerrera. Eso ya lo veremos diría Amit cuando el lugar donde ella iba caminando se iba destruyendo por la fuerte presión y su poder que era liberado era bestial. Iskandar retrocedió varios metros por las fuertes ondas de viento que eran expulsadas por la guerrera. ¿Qué pasa tienes miedo por eso vas huyendo diría Amit viendo seriamente al guerrero cuando liberó un 20% de su gran poder. Vaya nada mal tu poder diría Iskandar cuando comenzó a liberar su poder haciendo retumbar todo ese gran planeta. El gran poder del guerrero por poco destruye el planeta con tan solo su 20% de poder. Su poder me supera por poco y eso que estamos en el mismo nivel diría Amit cuando fue impactada por una fuerte lluvia de golpes en tan solo unos segundos. Que la sacaron disparada hasta colisionar fuertemente con montañas que la iban destruyendo por los fuertes impactos. ¿Qué paso diosa de la vida y la muerte no puedes con tan solo unos simples golpes diría Iskandar con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Ja ja claro que si puedo diría Sakura cuando se ponía de pie mientras su intensa aura de así presente. Cintas carmesí prisión de sufrimiento diría Amit cuando las cintas rodean al guerrero. Iskandar fue rodeado por las cintas creando una prisión que una fuerte presión cayó en ese lugar. Iskandar cayó de rodillas ante la brutal gravera. ¿Qué pasa no me digas que no puedes con una simple gravedad diría Amit con una pequeña sonrisa. Bucefal lo diría Iskandar cuando un caballo de rayo destruyó las cintas carmesí a la vez que desapareció. ¿Qué cómo es posible que hayas destruido la prisión así de fácil diría Amit viendo seriamente al guerrero. Eso fue fácil diría Iskandar con una pequeña sonrisa mientras se lanzaba a gran velocidad. Amit no fue capaz de ver ese golpe que le dio de lleno. Sacándolo disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Plasma elemental diría Iskandar cuando le dejó ir un plasma del elemento rayo a gran velocidad. Maldición escudo maldito diría Amit cuando un escudo de puro poder masacre se creó. El fuerte ataque impactó brutalmente al escudo. Creando una fuerte explosión por el fuerte impacto. Amit lentamente se estaba hundiendo mas y mas por la fuerza del ataque que tenía enfrente era impresionante. Vamos muere diría Iskandar cuando el dejó ir mas poder. La técnica terminó explotando por todo ese gran espacio solo se vio una gigantesca explosión lo cual el planeta y muchos mas cercanos terminaron explotando por la sobredescarga de poder. Vaya que fácil la vencid diría Iskandar mientras le dio la espalda a ese lugar. ¿A dónde crees que vas maldito diría Amit viendo seriamente al guerrero ella salía de un portal? ¿Que cómo es posible eso diría Iskandar viendo a la guerrera que él consideraba que la había matado? ¿No crees que por hacer un ataque de magnitudes colosales mas vas a ganar diría Amit viendo seriamente al guerrero? ¿Pero ese ataque podría destruir muchos universos diría Iskandar confundido al ver que la guerrera aún seguía viva? Jaja espero estés listo para el siguiente round diría Amit mientras se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo en su 25% de su poder. Iskandar se sorprendió por eso y a gran velocidad también se lanzó. Ambos impactaron brutalmente sus puños creando una fuerte explosión por las magnitudes de sus golpes. Que le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por ese espacio se comenzó a ver a dos veloces rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades cada uno de sus impactos eran impresionantes que iban dejando un caos total por cada impacto de sus puños. La batalla se veía sumamente pareja sin dejar ver un solo ganador. Iskandar se veía que tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que iban a donde ella que le daban de lleno. Que pasa no me digas que con unos simples golpes te estoy derrotando diría Amit con una pequeña sonrisa cuando impactó una brutal patada. Iskandar la logró bloquear pero dicho impacto le dejó el brazo temblando por la magnitud del golpe. Espero estés lista diría Iskandar cuando su poder se liberó hasta a un 30% de su magnífico poder. Imposible su poder es impresionante diría Amit mientras dio algunos pasos hacia atrás por instinto. Que pasa no me digas que tienes miedo por esta pequeña parte de mi poder diría Iskandar con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Jaja miedo eso que es diría Amit mientras también liberó el 30% de su poder para no quedarse atrás. Así que ella aún tiene más poder es impresionante la batalla se va a poner más interesante diría Iskandar cuando se lanzó a gran velocidad. Amit no se quedó atrás y también se lanzó a una brutal velocidad con una fuerte puñetazo. Que el no más impacto se creó una fuerte explosión. Ambos guerreros tenían varias heridas en su cuerpo no muy mortales tenía un poder similar en batalla. En el lugar del Saiyajin. Les recuerdo que cada sector el tiempo no es prácticamente el mismo. Vaya Amit si que es poderosa diría Kakaboto. Gilgamesh lanzó una espada a gran velocidad. Kara la esquivó a una brutal velocidad y a la vez que cargó un poder a gran velocidad. Gilgamesh lo quiso esquivar pero no pudo. Que lo teletransporto a otro sector de donde se encuentran los demás guerreros. Maldita porque me has traído hasta ese lugar diría Gilgamesh poniéndose de pie mientras veía seriamente a la guerrera. No es obvio no quiero que el maldito emperador interfiera en nuestra batalla diría Kara con una pequeña sonrisa. Ja ja yo no necesito de ese maldito para acabar contigo diría Gilgamesh cuando esquivó una feroz patada que se dirigía a donde él a gran velocidad. Kara a una brutal velocidad lanzó otro fuerte puñetazo. Gilgamesh lo bloqueó y lanzó una veloz patada a gran velocidad. Kara no tuvo mucha suerte en esquivarla que le dio de lleno sacando la disparada hasta colisionar con varios planetas creando una fuerte explosión en ese gran espacio. El legendario rey Gilgamesh con su arsenal de armas legendarias. Maldición como que solo un solo golpe de el basto para mandarme hasta este lugar diría Kara cuando se ponía de pie mientras veía seriamente al guerrero. Que pasa no me digas que ya destruí todo ese gran ego que tenías diría Gilgamesh cuando sacó una Excalibur de su arsenal de armas. No me quedaras atrás diría Kara cuando una Excalibur con el dominio relámpago apareció de un portal. Dicha arma fue forjada con el poder del rayo puede que no sea la original pero su poder de destrucción es masivo. Así que eres casi similar a mi diría Gilgamesh cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte corte. Kara no se quedó con los brazos cruzados y también se movió a gran velocidad. Ambos impactaron sus espadas creando una fuerte ráfaga de ki que destruyó gran parte de ese lugar. De la cual se comenzó a escuchar como iban chocando sus armas cada impacto de sus armas iba siendo legendario que hacía retumbar ese gran espacio. Kara tenía una gran resistencia que estaba soportando luchar con el guerrero a pesar que luchar con armas no era su mayor habilidad. Gilgamesh estaba como si nada estaba lanzado las fuertes estocadas a grandes velocidades. En ese lugar solo se escuchaba el impacto de sus espadas por todo el sector donde luchan. Kara fue impactada por una fuerte estocada que la sacó disparada miles de metros con una fuerte estocada que tenía en su pecho que estaba sangrando. Jaja vaya inútil diría Gilgamesh cuando portales aparecían y comenzó a lanzar los fuertes ataques a grandes velocidades. Kara comenzó a ser impactada por cada fuerte espada que la perforaban por cada impacto que iba recibiendo que le iba causando un gran daño y a la vez que cayó de rodillas en un planeta. La guerrera estaba bañada en su propia sangre al tener perforación en todo su cuerpo que no paraban de sangrar. Gilgamesh a gran velocidad le clavó una fuerte patada. La moribunda de Kara salió disparada impactando brutalmente una montaña creando un fuerte cráter. Gilgamesh al ver que la guerrera quedó pegada en la pared de la montaña lanzando un brutal puñetazo. Kara fue impactada por dicho que escupió un bocado de sangre y la mayoría de sus costillas fueron destruidas por completo. Mientras cayó de golpe en el suelo del planeta creando una explosión. Tanto que hablaba así para nada diría Gilgamesh viendo el cuerpo de la guerrera que estaba destruido por cada impacto. Despierta doble ki esta momento se luchara hasta la muerte por le bien de la dimensión. Ardan estrellas relámpago diría Kara cuando se ponía de pie fuerte relámpagos. Estaban cayendo en la zona de combate fuertes temblores se comenzaron a sentir en ese gran planeta. Kara se ponía de pie como si se tratara de un zombi y sus heridas eran sanadas a gran velocidad y con una mirada sería veía al guerrero que tenía en su frente usando el 60% del doble ki ya que en la anterior batalla logró mejorar esa técnica soportando hasta ese poder. Así que aún puedes continuar diría Gilgamesh que logró esquivar un fuerte rayo de milagro. Pero Kara en la distracción del guerrero lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Gilgamesh no la vio venir que le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con una montaña creando una fuerte explosión. ¿Qué pasa su velocidad se disparó por los cielos y su poder ni hablar diría Gilgamesh viendo seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa no me digas que ya tienes miedo? diría Kara que comenzó a lanzar miles de esferas de poder a grandes velocidades. Gilgamesh se estaba cubriendo de las fuertes lluvias de ataques que lentamente lo hacían retroceder algunos centímetros. Rayo naciente diría Kara cuando lanza el fuerte rayo a gran velocidad. Ya basta de juegos diría Gilgamesh y del estallido de Tuki todo fue destruido dejando pura destrucción a su paso. Kara salió disparada por la fuerte onda expansiva varios metros hasta lograr detenerse en unas rocas. Gilgamesh veía seriamente a la guerrera mientras su poder se hacía presente siendo un 20% de su poder. Imposible que gran poder diría Kara viendo seriamente a el guerrero mientras ella dio algunos pasos hacia atrás mientras veía seriamente al guerrero. ¿Qué pasa mi gran poder te ha dejado congelada por eso no atacas? diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa mientras detuvo un fuerte puñetazo que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Kara se sorprendió por eso porque usó la mayor velocidad posible para que detenga su golpe como si nada. Vamos no me digas que ese fue tu mayor golpe diría Gilgamesh cuando lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Kara la logró bloquear con su antebrazo y a gran velocidad le clavó un fuerte puñetazo en todo el mentón del guerrero. Gilgamesh salió disparado hacia arriba a gran velocidad. Kara no se detuvo con un solo golpe y a una gran velocidad se movió y le clavó un fuerte golpe de manso. Gilgamesh salió disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta creando una fuerte explosión por la magnitud del impacto. Que dicho planeta no soportó la presión que terminó explotando por la fuerte batalla que se estaba llevando a cabo. De la fuerte explosión unos ojos rojos vieron seriamente a la guerrera. Que imposible que haya sobrevivido a esa explosión diría Kara sorprendida por eso ya que ese golpe y la inmensa explosión podría haber destruido una galaxia entera. Ja ja que no se te olvide quien soy un rey y tu solo una simple princesa diría Gilgamesh viendo seriamente a la guerrera. Ja ja si lo que digas supuesto rey diría Kara cuando esquivó una veloz patada que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Que impresionante tus reflejos diría Gilgamesh cuando lanzó otra fuerte patada a gran velocidad. Kara esta vez no corrió con la misma suerte que recibió la fuerte patada de lleno que la sacó disparada varios kilómetros impactando fuertemente unos escombros que había en ese lugar creando una fuerte explosión. Ataque tirano diría Gilgamesh cuando varias espadas del guerrero fueron lanzadas a gran velocidad. Escudo místico diría Kara cuando logró crear un escudo que la defendió de la fuerte lluvia de ataques que iban a donde ella pero no logró prevenir el siguiente golpe. Gilgamesh le impactó una fuerte patada a gran velocidad. Kara salió disparada varios kilómetros de nuevo hasta lograr detenerse en una montaña. Cadenas del inframundo ataduras de la muerte diría Kara cuando varias cadenas carmesí salieron de portales a gran velocidad. Cadenas del cielo castigo eterno diría Gilgamesh cuando las cadenas del cielo aparecen y eran lanzadas a gran velocidad. Las cadenas impactaron entre sí creando fuertes vientos por la destrucción de cada impacto sin dejar ningún ganador. Se me olvida ha olvidado que también puede usar las cadenas del cielo pero eso solo lo hará más interesante diría Kara con una pequeña sonrisa. Lentamente la guerrera estaba sintiendo la tensión entre algunos de sus meridianos al llevar su cuerpo al límite. Jaja ingenua como piensas que me ibas a ganar a las cadenas del cielo diría Gilgamesh mientras lanzó un fuerte golpe a gran velocidad. Kara no se quedó atrás y a una gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Ambos impactaron brutalmente sus puños creando una fuerte explosión por las magnitudes de sus puños. De la cual ambos le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por ese gran espacio se veían a dos veloces rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes hacían retumbar todo ese gran espacio. La batalla de ambos estaba siendo pareja sin dejar ver a ningún ganador la feroz batalla duró por varios minutos. Kara se veía que esquiva los brutales golpes pero algunos le iban dando de lleno. Gilgamesh no se quedaba atrás y también atacaba a grandes velocidades. Solo recibiendo algunos golpes que su armadura le repelía la mayoría del daño. Gilgamesh a una brutal velocidad le impactó un fuerte puñetazo a su rival. Kara salió disparada hasta colisionar brutalmente con más de 12 planetas que los destruyó por las magnitud del golpe y la velocidad que iba la guerrera. Hasta que el 12 creó una fuerte explosión por la magnitud del impacto. Que pasara en el siguiente capítulo no olvides suscribirte y dejar tu like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!